Pues mira, si hay alguien que entiende al menos de uno de los tantos temas que tiene el DNU o que afecta el DNU es el doctor Mario Ackerman. El doctor Mario Ackerman, que muchos de los que nos escuchan van a decir uy, pero yo tuve que rendir con los libros de Ackerman. Bueno, él es especialista en Derecho Laboral, doctor y profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, ex miembro de la Comisión de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones ante la Organización Internacional del Trabajo y frecuentemente es consultor de organismos internacionales. Y además es amigo nuestro como para que lo molestemos un sábado navideño. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal, Maireminia? ¿Cómo está? Qué gusto que me llame. Ah, bueno. Me está esperando que me llamara. Me va a llamar Maireminia para pedirme una opinión sobre algo distinto del clima. Claro, claro que sí. Bueno, doctor, bien, le quiero contar a nuestra audiencia que usted, bueno, tuvo la generosidad de enviarme un material que va a ser publicado próximamente como para que, bueno, uno entre en tema, no solo con su mirada sobre esta reforma laboral por DNU, que ahora entiendo va al Congreso, sino también la declaración de los profesores de las universidades públicas que tienen que ver con el derecho laboral. Ahora, hecha esta aclaración, lo escucho a usted. Bueno, mire, empiezo por el final. Sí. Yo he sostenido, he dicho, he escrito también, y es lo que creo, que cuando es necesario decir, el silencio compromete más que la palabra. Y era urgente que los profesores de Derecho del Trabajo dijéramos lo que pensamos de este avasallamiento de las instituciones. Porque el que calla en esto, el que calla en esto, hace mucho más que otorgar. Y creo que es más canalla el que no dice nada y está en contra que aquel que está de acuerdo. Por eso los profesores dijimos esto, esto es inaceptable. En primer lugar, por la forma. Después, por el contenido en cuanto afecta al derecho del trabajo. Pero lo primero es la forma. Yo creo que todo se puede discutir en la Argentina en materia de derechos, en materia de instituciones, en materia de regulaciones. Todo se puede discutir. Lo que no se puede es corregir sin discutir. Y yo creo que este DNU lo que ha buscado es evitar al Congreso. Evitar el ámbito donde es necesario discutir. ¿Y por qué lo evitó? Porque son minorías. Porque ganaron la presidencia, pero no tienen la representación que reclama la Cámara de Diputados, y menos son el Senado, que es la representación de las provincias. Esto es lo más grave de todo. Después está el tema laboral. Pero lo primero es lo más grave de todo. Se agrava ahora con lo laboral. Porque la reforma laboral, que son 44 artículos, divididos en 9 capítulos y un título, o sea, le han dado mucha importancia, es groseramente unilateral. Pero groseramente. Modifica cosas absurdas, inaceptables. Dice cosas que hace 10 años, hace 15 años o hace 20 minutos, habrían avergonzado a los mayores delincuentes. Lo digo esto sin, pero sin no, tratando de evitar adjetivos. Tratando de evitar adjetivos porque si algo uno está tentado de hacer en este momento es buscar adjetivos. Pero como no alcanzan los adjetivos para esto, entonces hay que tratar de describirlo. Lo que yo creo que busca desde lo laboral, esto por supuesto en el Congreso laboral de ninguna manera habría prosperado. Podemos discutir el tema de las indemnizaciones, podemos discutir el periodo de prueba, podemos discutir el tema de las multas. Esto se puede, de las multas de la ley de empleo, se puede discutir. Yo creo que no hay que corregirlo, pero digamos se puede discutir, hay una discusión en esta materia. Pero lo que no se puede aceptar es una reforma que tiene el propósito de poner de rodillas a los trabajadores y restarles, negarles toda posibilidad de negociar, debilitando al mismo tiempo las organizaciones sindicales para que tampoco pierdan fuerza para negociar en representación de los trabajadores. Este es el sentido de esta reforma. Es inaceptable, es inaceptable, ya le digo. Primero por la forma y después por el fondo. Ayer el nuevo secretario de Trabajo, porque ya no es ministerio, ha dicho que es mentira esto que usted argumenta. No se lo adjetiva usted, no se lo señala usted, pero estos argumentos que para nada va en detrimento de los derechos y del trabajador y su bienestar. Mire, me cuesta mucho a mí dar una respuesta al secretario de Trabajo, a Omar Yassin. Omar Yassin fue durante 25 años colaborador de mi cátedra. Ah, eso sí que no lo sabía. Perdón, perdón, perdón. Omar Yassin, ¿qué? Colaborador de su cátedra. Pero mucho más. Omar yo lo conocí como alumno en un curso de posgrado. Cuando yo gané mi cátedra en el año 1997, él en ese, en el Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, me asignaron una cátedra, que era la cátedra que en ese momento era de Humberto Podetti, y en esa cátedra Omar Yassin era auxiliar docente. Y desde ahí lo traté. Se presentó a concurso algunos años después, fue jefe de trabajo práctico, presentó a concurso para profesor adjunto, ingresó como profesor adjunto en un concurso en el que entró último, digamos, ocupó el último cargo que quedaba, eran 19 cargos, entró al número 19, pero entró. Y después fue adjunto de mi cátedra hasta que yo me jubilé hace tres años. Este, cumplí 75 años, yo tenía ría que me jubilé a los 70, pero seguí hasta los 75 años porque no se había cubierto mi cátedra. Él sigue actualmente como adjunto en la cátedra del doctor Yanniveri, que es el que heredó mi cátedra. Y a mí me sorprende que él acepte todas las cosas que se dicen a él, porque él es profesor de Derecho del Trabajo. Él no puede enseñar. Enseñar esto no es enseñar Derecho del Trabajo. Yo escuché, por supuesto le hizo declaraciones, por supuesto no tiene sentido que yo le escriba a él sobre estas cosas, pero contesto de esta manera eventualmente. Él contesta, él dice que esto hace previsible el costo laboral. Y yo creo que no es correcto lo que dice, porque el costo laboral hoy es previsible, o sea, ya era previsible siempre. El costo laboral es imprevisible para los que violan la ley. Este es el gran tema. Pero para los que cumplen con la ley, saben exactamente cuánto le cuesta cada cosa. Lo digo como empleador además, porque yo tengo, en mi estudio jurídico, aunque ahora estoy en Alemania, mi estudio jurídico sigue funcionando, y yo vuelvo a la Argentina dentro de 15 días. Yo tengo abogados en relación de dependencia, que están por supuesto en blanco, yo les pago el 100% del sueldo en blanco, y les hago todos los aportes jubilatorios, y les pago el ART, y ojo que mis empleados ganan mucho dinero. Está muy por encima de lo que puede ser la media salarial. Y cuando hace, después de con mis socios, tenemos en total 6 o 7 empleados entre los abogados, y entonces hubo los empleados. Cuando hace dos años tuvimos que despedir una empleada, una abogada, porque no estábamos de acuerdo a cómo trabajaba, en fin, nos llamamos, le mandamos el telegrama, le pagamos la indemnización, en el 100% de lo que le correspondía, y no tuvimos discusión. Si alguien tiene discusión, es porque está pagando mal, es porque está pagando en negro. Eliminar las multas de la ley de empleo, es premiar al que tiene trabajadores en negro. Así de simple. Así de simple. Y no es más grave lo que han hecho, porque ahora sí va a ser impredecible. Porque un trabajador en negro, es un trabajador discriminado. Lo digo de nuevo. Un trabajador en negro, es un trabajador discriminado, es un trabajador privado de derechos, es un trabajador que va a estar perjudicado en su jubilación, es un trabajador que no tiene obra social, es un trabajador que no puede negociar, no tiene sindicato que lo acompaña. Eso se llama discriminación. Y la discriminación, la discriminación, de acuerdo con la ley discriminatoria general, que incluye esta hipótesis, da derecho a reclamar daños y perjuicios, y da derecho a pedir la reinstalación en la doctrina de la Corte Suprema. De manera que, ojo, que lo que están haciendo no es dar previsibilidad. Al contrario, están abriendo la caja de Pandora. Están abriendo la caja de Pandora. Esto va a generar mayor litigiosidad por todos lados, más allá de la nulidad, de los decretos, y todo lo que no quiera decir. Esto que han hecho, mire, es de un nivel de imprudencia y de necedad que uno no sabe si es porque se creen absolutamente impunes o porque son mucho más ignorantes de los que no creen. Bueno, no sé si está claro que es un poco crítico de esto, ¿no? Está claro. Mire, doctor, yo escribí ayer en otro tema, ¿no? En el tema del tratamiento del presidente Millet hacia el Congreso, que ahora, por suerte, anoche, tarde, se conoció que llama extraordinaria. Pero, como no, no lo estaba haciendo, y esto de darle la espalda al Congreso, esto de ir por el DNU, yo decía que era una jugada de un audaz o de una persona que entiende poco de cómo funciona el diálogo político imprescindible para una república. ¿Dónde firmo lo que usted acaba de decir? Mire qué honor. Bueno, yo ahí le mandé un trabajo mío, no se castigue leyéndolo. No, ya lo leí ayer mismo, donde de paso aprendí muchas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, le contamos, y le pido que usted lo sintetice para la audiencia, bueno, qué había pasado, quién era el de la guillotina francesa, que era un médico que estaba en la vereda enfrente, ¿no? Sí, guillotin, en realidad, guillotin no es el que inventó la guillotina, sino que el que propuso usarla. La guillotina existía de antes, existía muchos años atrás. Guillotin era diputado y él es que, siendo médico y habiéndose opuesto a la pena de muerte cuando era médico, cuando yo era diputado, un poco respetando la regla de teoría de Baglini, de teoría de Baglini, cuando yo era diputado todo lo contrario, y lo mismo que había pasado con Marat en la revolución francesa, entonces decidieron aplicar la guillotina. Y usted lo dice porque cuando a Madame Roland, que era una opositora a los jacobinos, la llevan a la guillotina, cuenta la leyenda que ella vio un estatus de la libertad y dijo, oh libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. y yo por eso el artículo que escribí empiezo diciendo esto, empiezo recordando esto, porque en realidad estas reformas no son liberales, estas reformas son autoritarias, y el autoritarismo es la negación de la libertad. Estas reformas están en contra del individuo, estas reformas están en contra de la igualdad, pero el presidente, el presidente ha dicho que él está en contra de la igualdad, lo ha dicho con todas las letras, dijo que está en contra de la justicia social, porque la justicia social y la igualdad limitan a la libertad. Bueno, usted también en ese trabajo Eso dijo. Claro, en este trabajo que hago cita, usted también, los fundamentos de dónde viene el tema de la justicia social que tiene su basamento en la encíclica Renovaron. De 1891. Esta gente nos está llevando a los tiempos anteriores a la Revolución Francesa, aquella edad moderna de la sociedad de feudales, es cierto que es moderno esto, pero moderno de la edad moderna de la modernidad del siglo XXI en el que tendríamos que estar discutiendo otras cosas en materia laboral. Esto es cómo hacemos para proteger a los que no tienen protección, qué hacemos con Uber, qué hacemos con los distribuidores, qué hacemos con los trabajadores de la plataforma. Con la propia IA que va avasallando. Qué hacemos con inteligencia, qué hacemos con eso, qué hacemos con eso, qué respuesta le damos a los que trabajan con eso, qué respuesta le da una sociedad democrática a quienes están necesitando alguna forma de protección, algún Estado que se haga cargo de esto. Porque no puede quedar en manos de los que tienen plata nada más. Necesitamos Estado. Le hago una pregunta en todo caso dos. Algo parecido a esto en una república cualquiera, en un país con república, ¿se realiza? Yo no conozco ningún caso, pero sí conozco dictaduras que no han hecho. Ya Pinochet hizo algo parecido para poner un ejemplo, pero como esto ni la dictadura de Vivela lo hizo y que tenía un ministro de Economía que se decía liberal, porque la palabra liberal ha sido usurpada, ha sido malversada, son liberales de la propiedad, no de las libertades. Un verdadero liberal tiene que estar dispuesto a poner las propiedades al servicio de las libertades y no las libertades al servicio de las propiedades. Esto es también una malversación del lenguaje de la que estoy hablando en ese trabajo que le mandé. Pinochet hizo lo mismo, bueno, hizo lo mismo, llegó a una cosa parecida y Pinochet disolvió los tribunales de trabajo. Pinochet hizo esto lo que vi en otro artículo hace poco. Pinochet primero puso un interventor militar en cada tribunal de trabajo. Un carabinero, esto es lo real, puso un carabinero en una ley, yo tengo los números de las normas, puso un carabinero en cada tribunal de trabajo y después, no contento con esto, disolvió los tribunales de trabajo con el argumento parecido a que en algún momento usó una ministra de Economía de Nueva Zelanda, Ruth Richardson, parafraseando a Calvino que ella hablaba desde la eminencia de una docta ignorancia, disolvió los tribunales de trabajo con el argumento de que un contrato de trabajo es un contrato como cualquier otro. Entonces, de esos contratos se tienen que ocupar los tribunales civiles y lo que hay que entender es que el contrato de trabajo no es un contrato como cualquier otro. En un contrato de trabajo hay una persona que se subordina a otra, que tiene el monopolio de las decisiones y que lo puede sancionar. El empleador en una relación de trabajo es el modelo del autoritarismo. Organiza el trabajo, fija las reglas y sanciona los incumplimientos. tiene el poder legislativo, ejecutivo y judicial y el trabajador solo se puede defender una vez que le aplicaron la sanción yendo a tribunal. Por eso no es un contrato como cualquier otro. Usted en un contrato laboral no debería poder hacer eso porque la persona que trabaja para otro entrega libertad a cambio de salario y no lo hace porque tenga una vocación incontenible por el trabajo. Lo hace porque tiene que comer, lo hace por el plato de lenteja. Esta es la realidad. Ahora, doctor... Entonces, a ese hay que protegerlo. Esto lo dijo, no lo digo yo, lo dijo el Papa en el año 1891. Lo viene repitiendo la Iglesia reiteradamente. Lo digo sin ser cristiano, pero la base de todo esto, la base de la justicia social, viene de ahí. Usted que conoce y también nuestra legislación, ¿usted no cree que debe ser actualizada, debe ser, debe de alguna manera ayudar a contemplar el 45% de personas pobres que necesitan, muchas de ellas, un ingreso laboral, otras ya lo tienen e igual son pobres? Estoy completamente de acuerdo. Mire, el modelo de nuestra legislación laboral es un modelo que se diseñó en los años 30 y nunca se modificó en lo central. Se modificaron algunos aspectos periféricos, pero el modelo es de una ley del año 1934 que modifica la primera ley de contrato de trabajo que tuvimos nosotros. De ahí viene todo. Esto hay que actualizarlo, pero hay que actualizarlo desde el lugar de cambiar los modelos de protección, no de eliminar la protección de las personas que trabajan. Porque ya le digo, acá los que están en juego son los valores de la libertad, de la persona que no puede elegir entre trabajar y no hacerlo, de la persona que no puede elegir al empleador. Ningún trabajador dice, contraté un empleador. Fíjese, hasta en lenguaje se dice. ¿Usted conoce a alguna empleada doméstica y dice, no saben la patrona que pude contratar? No, el trabajador es contratado, siempre es el sujeto pasivo de la contratación. Ningún trabajador dice que contrató a un empleador. ¿Se da cuenta que el lenguaje nos cuenta la verdad en este sentido? Entonces, la lógica protectoria del derecho al trabajo no se puede eliminar. Lo que hay que encontrar es cuáles son los modos adecuados de proteger en el siglo XXI, cuando cambió la manera de trabajar, cuando cambió el mundo. El mundo en el que se diseñó el derecho del trabajo era el mundo de lo que llamamos las 100.000 horas. ¿Oye hablar alguna vez de las 100.000 horas? No. No. 100.000 horas es el tiempo que cuando se diseñó el derecho del trabajo una persona necesitaba para sostenerse toda la vida. Las 100.000 horas surgen de multiplicar 47 horas a la semana durante 47 semanas al año durante 47 años. De los 18 a los 65. Da 103.000 y pico. Los otros 3.000 son horas extra para redondear el número. Ese mundo no existe más. Ese mundo no existe más. Hoy no es necesario trabajar tanto. Al contrario, hay que pensar cómo hacemos para financiar el tiempo libre incluso. Cómo pensamos un modelo de distribución de la riqueza que permita que se pueda elegir entre trabajar y no hacerlo. Este es el debate de este tiempo. No podemos discutir cómo hacemos para que los empleadores tengan menos costo y puedan aprovecharse mejor de los trabajadores. Eso es una inmoralidad. Lo que tenemos que discutir es cómo hacemos para rediseñar un modelo de protección en el que las propiedades estén al servicio de las libertades. Es que la libertad sea el valor superior verdadero. No la prepotencia, no la soberbia. No hago lo que se me dé la gana y no me importa el otro. Esto es lo que tenemos que discutir. Tenemos que discutir cómo hacemos para que la tecnología esté al servicio de las personas y no las personas al servicio de las cosas. Este es el debate que deberíamos tener. ¿Usted me va a preguntar si esto es posible? Por supuesto que no. Menos aún en la Argentina donde tenemos la peor clase dirigente de la historia. Y no lo digo solamente por el partido y el gobierno. Hoy no hay con quién discutir. María Herminia, hoy no hay con quién discutir. Los debates que tenemos en la Argentina son debates adelgazados por la ignorancia. Son debates de muy mala calidad. ¿O usted ha escuchado muchas veces este tipo de cosas en la televisión? No, no. Llámano a cualquiera. Exactamente. Llámano a cualquiera que tenga un poco de... Usted es decepción. Usted es decepción. Con todo respeto con todo respeto fíjese hacia el presidente. El presidente surge como un panelista. No está ni mal ni bien. Vamos a ubicar la situación. Sé que es economista pero él surge y tiene su gran penetración especialmente en la juventud por esa manera... Intratables creo que fueron. Creo que sí. Por esa manera de atacar algo que la política hizo pésimo. La política hizo pésimo. La responsabilidad si ahora tenemos que decir algo es de cómo se vino ejerciendo con las debidas excepciones por supuesto pero cómo se ejerció la política. Y ahora la pelota está en el campo de la política porque es la que tiene que definir si acepta o no esto. Porque no hay cosa juzgada esto me parece. Yo hace varios meses que no estoy en la Argentina yo estoy acá en Alemania desde junio pero leo los diarios todos los diarios y leo todos los diarios porque más tengo tiempo para hacerlo. Y la sensación que tengo es que el 55 o 56% de los votos que logró este hombre fueron votos contra algo. Acá se lo ha votado como reacción contra un montón de cosas que muchos de nosotros veíamos mal. O sea contra muchas cosas que criticábamos. Pero nadie prestó atención en qué proponía para cambiarlo porque no alcanza con estar en contra de algo hay que pensar en cómo lo corregimos porque la reacción es fácil la reacción viene desde el enojo ahora la construcción viene desde la racionalidad y este hombre no ofrecía racionalidad lo que nos ofreció era una motosierra la gente no pensó demasiado en qué es lo que iba a ser este hombre bueno ahí tiene la respuesta más de uno todavía debe estar doliendo a la mano de lo que votó cuando advierte cuáles son las consecuencias y ni hablemos doctor ni hablemos del tema de los jubilados que una vez más esa caja que todavía hay que depende quién lo diga está ese fondo entre 34.000 y 72.000 millones a disposición siempre de todos los gobiernos políticos espantoso pero ahora bueno el presidente ha dicho que él va a él va a ser como lo hizo en su primer tiempo hasta que hubo una ley Alberto Fernández también el hecho de decir bueno yo les aumento como yo pienso yo advierto que este mecanismo de actualización no es suficiente lo voy a decidir yo y lo voy a actualizar yo como respetando eso bueno chau jubilado porque el argumento va a ser que no alcanza la plata porque es cierto que alcanza la plata pero no tenemos dinero suficiente chau cuando en realidad lo que hay que pensar no es como hago para pagar con lo que tengo sino como hago para juntar más plata para pagar lo que debo no es lo mismo no es no es cuestión de decir pago con lo que tengo porque eso lo hace cualquier bruto la cuestión es como hago para juntar más dinero para financiar aquellos que no tienen la posibilidad de tener un ingreso yo estoy jubilado yo tengo 77 años estoy jubilado pero yo tengo plata yo no vivo ni mi mujer ni yo vivimos de la jubilación mi mujer cobra jubilación mínima yo cobro una jubilación un poco mejor pero yo no vivo de eso de ninguna manera yo acumulé dinero y sigo ganando dinero como abogado como profesor escribiendo libros no conferencias y todo eso yo puedo hacerlo y tengo respaldo tengo capital pero el que no lo tiene que es la gran mayoría claro lo que están necesitando es que alguien se haga cargo de ellos sino lo que tenemos es una sociedad inmoral el presidente Millet dio su primer su primer muestra después hubo bueno ahí tiene un ministro que es yo lo rescato al ministro del interior porque es un hombre que al menos es dialoguista y creo que ahí corrigió cuando el presidente ante el desastre en Bahía Blanca fue y le dijo que él confiaba en que se iban a arreglar solos o sea con gente caminando en la calle con gente sin techo con que habían perdido todo ¿cómo te arreglas solo? ¿cómo? bueno ahí necesitamos Estado una sociedad democrática necesita Estado a ver qué rol le hacemos al Estado eso es otra discusión pero esto reclama una discusión una discusión racional una discusión con argumentos una discusión que no sea emotiva una discusión con datos fíjese datos acaban de están haciendo una reforma laboral entre comillas porque hay una emergencia laboral con el argumento de promover el empleo y simultáneamente el INDEC de quien hoy no podemos dudar dice que tenemos la tasa de desempleo más baja de los últimos 10 años 5.7% ¿sí? acaba de salir antes de ayer salió en el diario entonces estamos discutiendo sin datos y los fundamentos de este decreto de necesidad de urgencia volvamos a temas del urgente como decía Mafalda el urgente no deja tiempo para lo importante los argumentos que hay en este los precarios argumentos que tiene dicen que hay que solucionar la crisis del empleo ¿qué crisis del empleo si nunca tuvimos tan alto nivel de ocupación? se han creado en el último trimestre 500.000 puestos de trabajo ojo no voy a defender de ninguna manera la política laboral ni económica ni nada del gobierno anterior pero el dato objetivo es que por alguna de esas casualidades de la vida por el cambio climático o por la humedad por lo que fuere dice el INDEC que es un órgano del gobierno que se creó 500.000 puestos de trabajo entonces ¿de qué reforma laboral estamos hablando? ¿qué es lo que queremos corregir y para qué? bueno yo creo que lo que se está queriendo es vuelvo a la síntesis un decreto de necesidad de urgencia para no discutir en el Congreso y una reforma laboral para poner de rodillas a los trabajadores y a las organizaciones sindicales esto en un sistema democrático es de corto plazo esto tiene corto plazo y ni hablemos acá Marcos me señala ni hablemos de los salarios la depresión que ya venía y los que va a venir porque si no nos cierra ¿cómo es un sindicato debilitado para negociar salarios? ¿cómo es un sindicato debilitado? pues le sacaron le están sacando la plata a los sindicatos los sindicatos no tienen plata por supuesto los dirigentes sindicatos no vamos a hablar bien en este momento no me parece oportuno ni lo haría nunca salvo algunas excepciones que conozco pero la regla general es que no son demasiado confiables está bien pero además le meten la mano en el bolsillo pues le meten la mano en el bolsillo y van a tener que hocicar sin recursos van a tener que ir a hablar a ver bueno ¿dónde sacamos la plata? es espantoso es espantoso doctor doctor Ackerman sé que usted está con su familia que está en Berlín donde nieva ya le dije ayer que lo envidio y usted me dijo solo es un lindo cuando se ve a través de un vidrio mire hoy a la mañana salí porque estamos ya preparando las valijas nosotros tenemos las cosas en un guardamueble que está acá a 10 cuadras y fui con mi hijo a buscar las valijas para empezar a hacer las cosas y el pronóstico anunciaba que iba a estar nublado cuando salimos del guardamueble con las valijas y las cosas empezó a nevar y está nevando desde hace dos horas nos mojamos y se acordaba de mí ahora estamos adentro estoy en casa estoy mirando ahora paró de nevar y la suerte la suerte le digo fíjese las cosas que uno tiene que pensar es que la temperatura no bajó de cero grado esto tiene una consecuencia importantísima que la nieve no se acumula y no se transforma en hielo porque cuando cuando se transforma en hielo no se puede caminar tiene que tener calzado especial porque el riesgo de no percibiar así que esto es muy lindo bueno doctor a pesar de todo yo soy una empedernida optimista y bueno a pesar de todos los pesares espero deseo que bueno encontremos la forma para seguir siendo república y ser república es que los poderes fundantes de la república actúen sencillamente es eso y que bueno encontremos racionabilidad en cada hecho de estado ojalá el congreso actúe y actúe bien me deja que le deje una frase a propósito de su optimismo de regalo que no es mía la frase y la voy a explicar porque la frase es de Bertrand Russell en los años 30 decía Bertrand Russell optimista es en la actualidad el que cree que las cosas ya no pueden empeorar pensar que puedan mejorar en un futuro cercano sigue diciendo Russell solo puede hacerse merced a una ceguera voluntaria yo le digo lo que yo pienso de esto yo comparto absolutamente esto yo no soy optimista pero yo tengo esperanza o sea la esperanza es distinta del optimismo porque la esperanza es racional y la esperanza supone memoria y compromiso la esperanza es una mujer hija de ese matrimonio formado por la memoria y el compromiso si tenemos memoria si no perdemos la memoria si no nos dejamos afectar por la amnesia natural de los argentinos y nos comprometemos canado en nosotros en tratar de construir un mundo mejor existe esperanza no soy optimista pero no pierdo la esperanza voy a rever mi postura doctor voy a rever mi postura es un tema de lenguaje un abrazo muy muy grande para usted y su señora otro un beso y feliz navidad gracias el doctor Mario Ackerman creo una entrevista imperdible que no hay que no hay